El cañón de 16 libras Es jodido de cojones Así que, venga, vamos a por él Bueno, esto me da igual, tengo muchos Pero este ya está bastante bien Entonces, venga, nos vamos a llevar a esta Con bastante daño Venga, y con daño a distancia Nos llevamos a este para curar un poco Le tengo aquí un poquitín de cura Y protección y más vida Este no va a pegar mucho Luego este sí que va a pegar A distancia bastante Vale, y La abominación Que esta realmente Yo no sé si A ver Claro, este del primero no No hace nada Bueno, pues habrá que Y este con mogollón de daño Más el daño que tiene Que tiene él y todo, sabes O sea, nada, vamos a darle La verdad es que este no Aquí no va a hacer mucho A ver si le puedo poner otra cosa En la primera A ver, vamos a quitarle este Bueno, y tiene esto también O sea que venga va Entonces Lo ponemos ahí Y este sí que en la segunda Puedo hacer esto Y puedo hacer esto Así que venga, vamos Luego ya lo cambiaré Cuando vayamos a por el boss Vamos Es en la foresta En la foresta que tengo que llevar A ver Bueno Comidita Toda Palas voy a llevar dos Antiveneno nada Vendas Cuatro Hierbas otras cuatro Tres Cuatro Cinco, seis Y bastante Porque quiero tener Bastante luz Así que yo creo que está ¿No? Sí Bueno Bueno Mi newly formed Misha Of hardened Bandits Brigands And killers To go forth And do their work Compliance and order Were restored And the Nourisome Population Of the hamlet Was culled To more Manageable Numbers Venga Pues vamos Despacito Como una letra A ver El árbol Antiveneno No tengo Joder Vale Derretes Exposed To a killing blow ¿Qué me la estás liando? Un día Que sea Muere Este A ver Te puedo pegar aquí A ver Lo que sea No puedo hacer nada Ahí te pegas Tú otra vez Aquí Estoy estresando La espada Ya empezamos Destruido Vinen No puedo Ne No Así Si Es El . Si Hasta Bueno, patrulla guapa, vamos a ir por aquí, ya pelearemos y eso lo hago después del boss, hay que ir rápidamente por el boss. A ver, te podemos, uff, no sé, ya estaba claro. Recuerda que estos pasos son la excepción y no la regla. Vale, uff, este ya está jodidísimo de esto, tío. A ver la tumba esta, con la pala. Vamos a abrirlo, tío, a ver que tiene. Vale, aquí hay batalla. Uff, el cabronazo este. Pues, a turdir, chubungo. Vamos a... Hay que transformarse, tío. Hay que transformarse. Lo siento, pero es lo que hay. Te voy a pegar... Hay que pegar fuerte, nada más. Este hay que pegar alguna de estas, tío. Le vamos a meter... Morragios. No me gusta, eh. Me voy a quitar daño. Porque vas a pegar unas hostias como panes. Joder, anda, que me estás moviendo, amigo. Lo que quieres más. Tienes que tirar para... Valar este... Impresivo. A ver, tú tienes muy poco daño, en principio. Pero uno me ha pegado, perdón. Hay que matarlo rápido. Nooo. Joder, solo vas por él, tío. Me cago en diez. Joder, solo vas por él, tío. Me cago en diez. Tienesĩas. Imaginar los ojos. Verade. La terapia acaba. Sí, así. En finio está llegando. El ataque va a hacer que... Agar la dor. Por favor, ayudará. Tengo que curar, tío, el estrés. Venga, va. Vale, venga, hay que matar a este ya. Pero, tío, ¿cómo me fallas, tío? ¡Puede, hostia! ¡No! La joder, tío, lo creo que es. Te doy ni una, macho. ¡Papá por culo! La llave. La llave. Bueno Joaquín Justo Y ya está 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 Bedness Man ¿Qué es lo que pasa? Venga, todo el mundo a por él, venga, hala, joder, se ha visto ganado por eso, dios, no me falles, es que grita el cabrón, eh, de una manera, macho, uff, este, este, no sé yo, es un problema, es un problema como me entreste, en la venta no me fallece, no me fallece, continúa el castro de Lafayette, destruya a todos, No lo ves Te quito la evasión A ver si me cago en 10 Cabrón Joder 56 casi nada A ver, te tengo que curar este estímulo O sea Voy a curar un poco mas pero no lo voy a poder decir Si se puede un poco mas pero no lo ves A ti A ti te queda uno A ti A ti Si te queda mucho tío Venga vamos Infección es tornada Entonces Prometeción Percepción Prometeción 28 Aquí toda Vamos 100 Prometeción Vamos a la cara a la presa, no sabes tú ni nada. Joder, venga, ¿qué más quieres, tío? Madre mía, chaval, lo que te han dado ahí. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Dios. Mierda, y ahora este no voy a poder. Bueno, si lo hagas eso. Ahora sí. Joder, tío, ¿qué me cago en pie? Si no tengo antivenem, macho. Asco. Venga, venga, hostia. Madre mía. Bien, hostia, bien. A tres de mierda. 25, pero calla la boca, hostia. No me jodas, tío. Dios. Me ha jodido esta batalla, pero... Dos. Llorando así, amigo. Qué mal, tío. Qué mal. El 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 mal. Es tu que es la fuente. Me cura 30 de estrés Oye, además Vale Vamos a esta Y posiblemente Descansemos Es que hay tela, ¿eh? Mierda, uff ¿Cuánto tienes tú? 60 Y tú 70 Eh, arcón Lo abrimos, ¿no? Vamos a ver No lo sé lo que habrá aquí No lo sé Entonces No sé si dormir ya Sí, hay que dormir Venga, vale Bueno, de este mes estoy bien Vamos a ver A distancia Pues este Tiene que hacerlo El esfuerzo ya no quiero más Esto sería bueno Para no pelear Vamos a ver A un compañero 20 de daño Y me aumenta el esfuerzo Vale Vale Pues eso habrá que verlo Este no era malo tampoco Curación Pues también era bueno este Hay que hacerlo Cuánto me queda 5 Pues estamos en 3 Este Son 3 O este No ver Pero a esto No voy a entrar el esfuerzo en nada Te voy a poner A ella 20 Vale Le quitamos ahora esto Este está bufado Este también Me quedan 2 Ponte el esfuerzo Ah, me si lo puedo poner Aumenta el esfuerzo Y 20 de daño Pues te lo pongo a ti 20 de daño Así Y ya están todos Bufadísimos Bueno A ver ahora que no Peleamos Dime que no Bien, bien, bien Bueno A ver lo que quitan estos tíos ahora 11, 19, 18, 32 9, 20 Venga Vamos A que te hacemos Vamos Transformarse Y pegar ya Además 75% De probabilidades Vamos Tío Que cabrones Tío Como van a donde Al que más tiene Tío Que asco Dan Morragia Sí Dios Es que estos cabrones Tío Joder 17 Pero estáis flipados O que Pua Vete a la mierda Tú Tío Esto lo debo de claro Lo hice mal Porque ya moría Son 8 Vale Estoy a mover ¿Y estos cuantos combates eran? Que me dan 4 ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No puedo 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 Dime que no, eh Vale, patrulla Vamos a por el jefe, ya Esto que era El árbol ancestral Y veneno, nada Y esto con la pala Vale, a ver Entonces tú Decíamos que Igual para bufarte un poquitín Te podemos poner este Sí, porque este no me va a valer de mucho Cuerte de daño Sí Bastante Tú estás bien así Tú Cuerte de daño Vale, vale Lo puedo traer Pero un momento dado Vale Y tú A ver No puedo ponerla de todas formas No puedo ponerla de todas formas Empujer a uno Vale, lanzar Vale Vale Pues creo que estoy Vale Sí, porque este Siendo el primero No me hace nada Pues te ponemos a go Tú ¿Cómo te vas a transformar? ¿Te vas a transformar? Sí, sí, sí Tienes que transformar De hecho A ver Si este está jodidísimo Tío Ya verás tú Como luego no me va a poder curar Y la virgen Y tú también Cúrate Bueno, a ver Hay que matar a este siempre Porque si no Le da Y la aliamos No hay otro Hay que transformarse Sí o sí Entonces 6 a 11 Bueno Hay que Vamos a ver Perfecto Perfecto A ver Contigo Voy a señalar Y luego Ahora Contigo Tengo que quitarle daño A este cabrón Que quita muchísimo Este cabrón ahí Ahora te pones el último Que cabrón A ver Te puedo pegar Sí, te puedo pegar Un poco así A ver Esto sería De 6 a 11 4 a 7 Y es 18 Te voy quitando poco a poco Te voy a quitar más daño No, te lo voy a quitar a ti Te lo voy a quitar a ti Porque tú también Te lo quitas bastante Que eres bien perro Y ahora A ver Contigo Que no lo matas Muy bien Ah, vale Pero contigo sí Vale, vale Que susto Lo que no puedo dejar Es que Dispare esa Porque me pega a todos Y me pega muchísimo A ver Te puedo Zumbar A ver 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 Te quito más daño No, te voy a marcar No, ya estás marcado Ya estás marcado ¿Cuántos? Una ronda No, te voy a marcar otra vez Ah, lo resistió Ah, no Vale Contigo hay que pegar a este Perfecto Y ahora te pego yo con Ahí, hostia Poco a poco Es que este tiene mucha protección Tiene 70 de protección Ya ves Me tienen que bajar la protección A ver cómo le puedo bajar A ver A ver No, te voy a pegar a ti Así ya Cuánto de daño No sé Voy a quitarle daño a este Perfecto Porque a esta protección no le puedo bajar a nada No es mucho No es mucho, pero Poco a poco A ver Fuerza A ver A ti A ti Ahora no sé Tengo que pegar a ti Está señalado Eso es Eso es No Tengo que volver a pegarle con alguien Tío No No Uff Pues La he liado Juego melón Me cago en 10 Uff Uff Esto es lo que no Tío Pobre caos Uff 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 Y aún le queda mucho a esto No puede ser La he liado La he liado mucho Cago en 10 Cago en la puta vida No, este tiene que ser este Pero esto es a 5, ya ves tú que mierda No me ataquéis a ella, por favor Y ahora lo matas, ¿no? Cago en 10 Madre mía Y se señala él Muy bien, muy listín el esto Tú solo puedes hacer esto Joder Ahora ya estoy todo el rato así, tío Mal Mal Una sella se padren Este está inutilizado ahí Qué bien que lo llevaba, tío Es que este, claro Si lo pongo el primero Ya no puede darle El tercero Está inutilizado, tío Este, tío Porque no se puede transformar otra vez Uf, no lo soy yo, eh No puedo marcar, es que claro, le he quedado vendido 29, tío Si le meto un buen crítico, tío Pero es que no quiero que se me muera nadie Lo que pasa es que quedan todos ahora Tienes de vidas y de tiempos A que pase Lo va a marcar, a ver Lo va a marcar, a ver Vale, vale, tú a ese dale si quieres No me da igual No me da tanto igual, pero sí Me tienes que curar No me digas que no No, payaso Buah, menos mal, chaval No quería hacer eso Bien Pégale bien, por favor Pégale bien Bueno, más 20, le quedan 20 Uf A ver Tú tienes 9 Tú tienes... Aquí te tengo que curar Claro, pero júralo bien Por favor No me seas un normal Hostia Y no le quito otra vez La puta chisma esta Joder Que parezco costo, macho Vamos, vamos, vamos Mátalo, mátalo Tengo que matarlo, tío No le puedo dar Me cago en 10 Uf No le puedo dar No le puedo dar No, 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 no A ver, cuidado Sí, pero aún así Tengo que curar Tío, pégale Pero mátalo, joder ¡Hostia! Me cago en la hostia Me cago en diez, me cago en diez, colega Y ahora, el test verdad Mantén rápido, expirá ¡Dios! Esa es, tío, esa es Cuidado Dos en las puertas de la muerte Me cago en todo No me jodáis, por favor, ¿eh? Esto tiene que pegarla a este Matarlo Matarlo Y este tiene que pegar O sea, creo yo que no A este en el próximo No, vale Entonces, ahora hay que hacerlo A ver, tres, cinco Tres, cinco Y se adelanta uno Si me adelanto, luego no Potenciarme el daño ¿Por qué está estos? Este no 11, 18 Igual te puedo matar Pero bueno, me da igual Realmente Tres, cinco Pide respuesta Guau, qué chaval Qué chungo va a estar esto De la que me he librao, chaval De la que me he librao Madre mía Y aún queda este Y aún queda este Que ya verás tú Tío, mátalo Por favor De un golpe Vete a tomar por culo Joder Se queda uno, tío Venga, hombre No me jodas Dios No me puedo dar bien a este, tío Fuerzos, ten cuidado, tío No, no Mierda, joder Puta que lo parió Dios Es que odio a este puto boss, tío Puta madre, hombre Y no sé si me lo pasa bien Me tiene que girar de aquí A tomar por culo por ahí Joder Es que ahora me está Antes que lo Dios Dios Joder A ocho, tío Hay que matarlo ya, tío Hay que matarlo ya, 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 ya Joder este Joder este Venga, hostia Por si me diera este antes Y lo mataba Ya le daba yo con este Pero ahora tengo que darle a esto normal Adiós Ahora sí que la hemos liado Ahora sí que la hemos liado, chaval Menos mal Menos mal Que lo mató Si no ya Estaba liadísimo Igual hasta lo puedo matar ahora ya Si le doy con los dos Yo creo que sí que lo mato Si le doy con los dos, sí De todas formas No lo matas, tío No lo matas, tío Vete a tomar por culo No es esto No lo das matado, tío No lo das matado A ver Que se me mola el otro me da igual No me da igual No me da igual Siete A ver, si le pego con los dos Lo mato Es que a este yo no sé si lo mataré De una hostia Si lo matase de una hostia Yo creo que dándole con los dos Lo mato Y luego me quedarían esos dos Este yo no sé si hará algo No, este no hace nada Pues tío Tengo que arriesgar Y te pego a ti Y te voy a tomar por culo Puedo Si era este yo no sé si hará algo No hará nada Disparo con radio Uff Buenas mal Tu puta madre, hombre No puede ser, eh No me jodas A singular strike Masterfully executed No, 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 no Puta que dos pariós, man Su puta madre, chaval The light The promise of safety Me voy Me voy Chago en la puta Me voy Me voy Muy útil El balciere Que sí, que venga Bueno, uno menos Pues ala, están por culo Cada bandolero en el cero Ha ganado un nivel de determinación Vaya mierda de chisme Bueno, pues nada Aquí ya están todos los bosses En la foresta Aquí me queda Aquí me queda la sirenita Aquí me queda el negromante Y Aquí el dios por cien Bueno, pues a ver Vamos a darle un último dios a A ver si me sale A ver si me sale es el evento De que puedo revivir a uno Bueno, me da tres A elegir Y lo traigo, tío Bueno, no A esta igual A Artemisa igual No sé, ya ve Ya veremos Bueno, pues nada Lo dicho Por lo menos lo pasamos, tío Perdimos a uno en el camino Cago en diez Que puta Y esta que Tenía que traer yo Una de estas, tío Para Para conseguir mucha pasta Y todo eso Pero bueno Ya veremos Vale, pues nada Gracias por ver el vídeo Si lo apoyáis ahí con un like Mejor que mejor Y nada Ya Nos vemos en el siguiente A ver Iremos por otro boss Supongo Vale Entonces nada Si os ha gustado Dadle un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Y nos vemos en el siguiente vídeo